¡Vámonos, vámonos, vámonos! Miren esta rueda, miren esta rueda, miren esta rueda Pasen dos al centro, pasen dos al centro, pasen dos al centro Deshacer la rueda, deshacer la rueda, deshacer la rueda, deshacer la rueda Hagan una cola, hagan una cola Háganos una cola Háganos una cola Muevan la cintura 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 Háganos una cola Háganos una cola Háganos una cola Muevan la cintura 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 Vayan en el rey, vayan en el rey, vayan en el rey, vayan en el rey, vayan en el rey. Ablociendo todos, ablociendo todos, ablociendo todos. ¡Adiós con la bulla! Aborda el silencio Aborda el silencio Aborda el silencio Todos en un pie Todos en un pie Todos en un pie Todos en un pie A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie Apague las luces Apague las luces Apague las luces Apague las luces Encienda las luces Encienda las luces Encienda las luces Encienda las luces Yo estoy cansadito Ya está calzadito, ya está calzadito ¡Que siga la fiesta! 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 Gracias.